Probablemente la noticia de la semana sea las palabras de el Papa Francisco respecto a su apoyo a las uniones civiles o a la convivencia civil de las parejas homosexuales. Sobre este tema que está muy debatido y que ha desconcertado a mucha gente, en parte también por la mala cobertura de la prensa secular, creo que es importante decir algunas cosas. Número uno, el hecho de que el Papa se haya manifestado a favor de una ley de convivencia civil, y que en inglés se ha traducido civil union, a favor de la protección de las familias homosexuales es un hecho, hermanos, no es una mala interpretación. Y se los explico, hay un documental, una película documental producida por un director ruso, judío, bastante famoso, candidato a unos seis Emmys y a dos premios de la Academia, dos Oscars, por sus documentales anteriores que son siempre de tema humanitario, o la guerra en Ucrania, el primer documental, y la guerra en Siria, el segundo documental. Este nuevo documental se llama Francesco, o sea, el nombre en italiano del Papa, y es un documental de una hora cincuenta y ocho minutos, que he visto más de una vez, en la que el director presenta una serie de viñetas, o sea, como secciones, digamos así, sobre las palabras y los hechos del Papa para con poblaciones marginadas. Entonces, hay una parte sobre los inmigrantes, una parte sobre los refugiados, una parte sobre las víctimas de la guerra, una parte sobre los pobres y los sin techo, y una de esas partes, que está en la segunda mitad, digamos, del documental, está referida específicamente al tema de los homosexuales y de los cambios del Papa sobre los homosexuales. Y en esta viñeta sucede lo siguiente. Primero, la película presenta a una pareja de hombres homosexuales de Italia, que cuentan cómo ellos, junto con un video de apoyo, que cuentan cómo ellos pusieron en manos del Papa un pedido sobre qué cosa hacer con los hijos que ellos han adoptado. Tres hijos adoptados, y si es que a pesar de que ellos están en una unión que, digamos, la Iglesia no acepta, podían llevar a sus hijos a la Iglesia. El Papa llama a esta pareja y les dice, sí, lleven a los hijos a la parroquia, hablen con el párroco, expliquen su situación, no todo el mundo va a estar contento. Y este hombre homosexual, en el documental, explica que él hizo eso, que la parroquia han aceptado a sus tres hijos, tres chiquitos, y que a los hijos ya van tres años que van a las actividades católicas de la parroquia, que van a los paseos de la parroquia, y que eso les ha hecho mucho bien. Después de eso, viene el tema de la protección legal de las parejas homosexuales. Y muestran al Papa en una entrevista diciendo específicamente que los niños homosexuales o los jóvenes homosexuales no pueden ser expulsados de sus familias, algo que es, digamos, enseñanza establecida de la Iglesia, que está en el catecismo. Luego señala explícitamente que las familias homosexuales tienen que ser protegidas legalmente, tal cual lo dice. Y ustedes muy pronto van a ver ya estas imágenes, porque la razón por la cual no hemos podido poner esas imágenes es porque los productores han embargado las imágenes. Si no, cuando hicimos las noticias y prensa hubiéramos puesto las imágenes. Entonces el Papa dice que por eso hay que pasar una ley de convivencia civil, que es una ley que yo apoyé, que yo he apoyado. Entonces esa ley de convivencia civil es como el Papa habla en español y dice específicamente ley de convivencia civil. El documental, que es originalmente en inglés, tiene un subtítulo y dice civil union, ¿no? O sea, uniones civiles. Y yo sé que muchos en América Latina, especialmente los dirigentes prohibidas, han dicho, el Papa no ha dicho uniones civiles, ha dicho convivencia y hay una diferencia entre la convivencia y las uniones, no es lo mismo. Miren hermanos, puede o no haber una diferencia entre uniones y convivencia civiles. Pero acá específicamente el Papa está hablando de protección legal y eso significa que el Papa no está de acuerdo ni con la no existencia de leyes que protejan a las familias homosexuales, ni está de acuerdo con que se les declare matrimonio. Entonces entre esas dos posiciones solamente hay una, que es una que en algunos lugares se llama uniones civiles, en otros lugares se llama de convivencia civil, pero es la misma cosa. O sea, el Papa ha dicho lo que ha dicho. No hay acá una manipulación, un cambio de sus palabras. El texto está editado, claramente está editado. Pero el Papa ha dicho lo que ha dicho y hasta ahora no hay ninguna aclaración al respecto. Número dos, no hay aquí en estas palabras del Papa ningún cambio doctrinal. O sea, lo que enseña la Iglesia sobre la homosexualidad, que está sintetizado en esos famosos tres puntos del catecismo, sobre la dignidad de los homosexuales, sobre la naturaleza distorsionada de las inclinaciones homosexuales y sobre la situación que implica un mal irredimible, los actos homosexuales, que son intrínsecamente perversos, eso no ha cambiado. Y por otro lado, la oposición del Papa a los mal llamados matrimonios homosexuales es clarísima. O sea, y es antigua además. O sea, cualquiera que lee el capítulo 16 del libro que el Cardenal Bergoglio hizo junto con el rabino Abraham Escorca, el capítulo 16 que trata sobre la posibilidad de los matrimonios homosexuales, el Papa claramente se opone y el futuro Papa, el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, dice claramente que concederle el estatus de matrimonio a las inclinaciones homosexuales sería un retroceso antropológico, que no es algo que está en contra de la religión solamente, sino que es algo que está en contra de la cultura y de la naturaleza humanas. O sea, ahí en ese pasaje nunca, teniendo la oportunidad, digamos, en esas declaraciones, tampoco se muestra partidario de las uniones civiles. El Papa nunca ha estado en récord que él haya aceptado las uniones civiles. En unas declaraciones en el 2013 al New York Times, Sergio Rubín, el autor de un diálogo con el entonces arzobispo de Buenos Aires, dice que Bergoglio estaba a favor de las uniones civiles cuando Argentina quería legalizar el mal llamado matrimonio homosexual. Pero después el gran periodista católico y director de la agencia AICA, Miguel Boites, aclaró que eso no era verdad. No había nada en récord que mostrara que el Cardenal Bergoglio en su momento había apoyado las uniones civiles. Ahora, con el nombre de convivencia civil, lo ha hecho por primera vez en público y está en el documental dicho tal cual. Pero nosotros vemos que en el magisterio del Papa, incluyendo a Moris Leticia, por ejemplo, hay un capítulo específico en el que el Papa explica que el matrimonio es una sola realidad y que pretender que las uniones homosexuales tienen carácter de matrimonio es un remedio que es inaceptable para la sociedad y que es contrario al bien de la sociedad. Entonces, aquí insisto, no solamente no hay cambio de la doctrina establecida por el catecismo, sino que además el Papa sí está en récord claramente varias veces oponiéndose a equiparar las uniones civiles al matrimonio. Número tres. Las uniones civiles o convivencias civiles, que desde el punto de vista jurídico son básicamente lo mismo, sí son un cambio significativo en el juicio prudencial de la Iglesia. O sea, lo que ha dicho el Papa, salvo que él mismo diga que no es así, lo que está ahora en el récord, lo que está con este video, sí es un cambio en el juicio prudencial de la Iglesia. No en la doctrina, pero sí en el juicio prudencial, es decir, en su aplicación. Recordamos que la congregación para la doctrina de la fe, cuando el prefecto era el cardinal, Joseph Ratzinger, a pedido del Papa San Juan Pablo II, enseñó claramente que los católicos no pueden apoyar las uniones civiles, en primer lugar por el carácter pedagógico de la ley. O sea, la ley, como explica el documento, no puede elevar como aceptable algo que es contrario a la naturaleza. Ese es el argumento en ese momento de la Santa Sede. Y por eso las uniones civiles no son una alternativa, digamos, que los católicos deberían aceptar, incluso cuando se trata de impedir que se legalice el mal llamado matrimonio homosexual. Y, digamos, consistente con esta enseñanza, el Vaticano como Estado, en los foros internacionales siempre se ha opuesto a las uniones civiles. Ahora, las uniones civiles, salvo Italia, en los países ricos, Estados Unidos, Canadá, todo el resto de Europa, es letra muerta, porque, o sea, en todos estos países ya se han legalizado los matrimonios homosexuales. Y en los países de América Latina y de África, esto supondría un cambio de estrategia, porque hasta ahora la Iglesia se ha opuesto firmemente a las uniones civiles. ¿Por qué? Porque están convencidos de que las uniones civiles, como sucedió en los distintos estados de Estados Unidos, antes de la decisión Obergefell del 2016, tal vez me equivoco de la fecha, pero la decisión de la Corte Suprema, el matrimonio, antes de que fuera legalizado federalmente, o sea, a través de todos los Estados Unidos, cada estado que había legalizado originalmente, Massachusetts, Vermont, las uniones civiles, había terminado legalizando el matrimonio homosexual. Entonces, número cuatro, las palabras del Papa obviamente no son magisteriales, son una opinión, y una opinión mostrada además de una manera un poco incierta, es un pasaje de un texto en medio de una película, pero es una opinión importante. Si en efecto no significan un cambio de doctrina, o ni siquiera significan un cambio de estrategia, o sea, no significan nada, eso no es lo que los medios están diciendo. Entonces, los medios católicos que estamos reportando lo que ha salido, no tenemos la culpa. He visto gente ahí que está diciendo, has distorsionado, no has traducido bien. Es lo que es, como decía en el punto uno, ahora estoy en el punto cuatro, de que las palabras del Papa no son magisteriales en esto, pero son una opinión importante. Le toca al Vaticano aclarar oficialmente cuáles son los alcances de estas palabras del Papa. Son los únicos, o sea, solamente el Papa, a través obviamente de la curia, de los que hablan a nombre del Papa, pueden aclarar este tema. No, o sea, si hay opiniones distintas en este momento, si hay personas que dicen que no, esta es toda una distorsión, etc. Y hay otros que como Juan Carlos Cruz, por ejemplo, el vocero de muchas víctimas del abuso sexual en Chile, que también, digamos, es parte del lobby homosexual, y no lo digo de manera despectiva, porque él mismo se reconoce como tal, y que en la conferencia de prensa del lanzamiento de la película, dijo que esto era un tremendo avance doctrinal por el cual le agradecía al Papa Francisco. Entonces, si existen estas opiniones tan dispares, es porque hay confusión, o sea, hay que aceptar que hay confusión. Yo no lo quiero, nadie lo quiere, pero esa es la verdad, y en consecuencia hay que esperar a que el Vaticano, esperemos que el Vaticano aclare. Después de la conferencia de prensa, el director ruso fue aceptado en el Vaticano en un encuentro con el Papa Francisco y con parte del equipo de producción del documental. Y nadie, nadie del equipo del Papa se quejó con el director de que la traducción había sido mala, de que la traducción había sido manipulada. Nadie se quejó. No solamente eso, sino que él le regalaron una torta de cumpleaños, porque era el cumpleaños ayer, el director de la película, del documental. Entonces, si alguien tiene que aclarar, es el Vaticano, y tengan ustedes la certeza de que los periodistas católicos estamos esperando que eso suceda para poder cubrir la información correctamente e instantáneamente. Pero nuestro deber es decir lo que es. Número cinco, y mi punto final, es que algunos obispos católicos han favorecido las uniones civiles. Esto no es una cosa absolutamente imposible. Por ejemplo, en el 2011, los obispos de Inglaterra y Gales propusieron las uniones civiles como alternativa a la legalización del matrimonio homosexual. A comienzos de los 2000, los obispos de California también se habían pronunciado a favor de las uniones civiles como una alternativa al matrimonio homosexual. Pero era en este contexto específico de leyes mucho más hostiles. Entonces, yo sé que hay varias personas que han dicho mira, el Papa no está enseñando nada contra la doctrina porque ya Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II señalaba de la gradualidad de las leyes en defensa de la vida. Y es decir, si no se puede conseguir todo lo que queremos, por ejemplo, para que no se legalice el aborto, es legítimo que los católicos apoyen una ley que por lo menos lo restrinja. Entonces, pero comparar ese principio al principio de que los católicos tenemos que apoyar las leyes civiles es una total distorsión de lo que enseña Evangelium Vitae. O sea, eso es lo que hicieron los obispos de Inglaterra y Gales. Pero pedirle ahora a los obispos mexicanos, por ejemplo, pienso en un episcopado, ¿no? Si a alguien le molesta que use el ejemplo de los obispos mexicanos pensemos en los obispos de cualquier episcopado de América Latina que ahora comience a promover las uniones civiles o la convivencia civil para quien tiene problemas con esta diferencia que es una distinción sin diferencia desde el punto de vista legal. Es algo muy distinto y no tiene nada que ver con lo que decía la Evangelium Vitae porque la Evangelium Vitae habla de un proceso de reducción, ¿no? Es decir, en un país donde el aborto es legal tratemos de reducirlo. Entonces, una ley que es imperfecta pero que en algo lo reduce es una ley que los católicos tienen que apoyar porque no podemos caer en el maximalismo. Pero no funciona a la inversa. Oye, los católicos empujemos una ley que no significa el matrimonio pero que esté a la mitad, ¿no? Entonces, eso no es una correcta aplicación de la Evangelium Vitae no es una interpretación que haga desaparecer los aspectos conflictivos de las declaraciones del Santo Padre y una vez más estamos en manos de las aclaraciones de la Santa Sede. Entonces, son circunstancias que no son sencillas pero la realidad es como es y no como nos gustaría que fuera. Y nosotros seguimos rezando por nuestra propia fidelidad seguimos rezando por el Santo Padre que sigue siendo el vicario de Cristo en la Tierra y sigue siendo nuestro líder espiritual y en quien tenemos que encontrar no solamente la referencia doctrinal sino también el apoyo espiritual de función paterna en la Iglesia. Que tengas un buen día.